Música Nuestra principal labor en esta escuela es formar buenos alumnos y también un desarrollo integral y entre eso está la formación en distintas habilidades para la vida y está el taller de costura. El taller de costura le sirve a nuestros alumnos y alumnas adquirir y desarrollar una habilidad que pueda potenciar su trabajo en la vida futura. Por eso estamos cambiando Peña y Flor. Música